Suman esfuerzos. Representantes de la Municipalidad de Pérez Celedón se trasladaron hasta la Comunidad de Providencia de Dota con el fin de sumar esfuerzos en la ruta intercantonal que une precisamente a Pérez Celedón con ese cantón. Pérez Celedón colinda a 11 kilómetros de la Lira de Páramo y a 15 kilómetros de Zaragoza de Río Nuevo. Indican que reconocen que es una zona de alto potencial agroturístico, así como una ruta alterna de gran importancia. Les divide el río Sabegue que nace en San Gerardo de Dota, el cual posee una estructura de puente peatonal en muy malas condiciones. En la visita estuvieron presentes el alcalde Jeffrey Montoya y el vicealcalde de Pérez Celedón, Emanuel Ceciliano, así como representantes de la Asociación de Desarrollo de Los Ángeles de Páramo, autoridades distritales y cantonales de Dota, la Asociación de Desarrollo de Providencia de Dota y también vecinos de la comunidad en general. Así que la intención es sumar algunos trabajos en conjunto para habilitar en mejores condiciones ese paso.